¿Qué es lo de Galán del Momento? ¿Se te puso insistente? ¿Tuviste una situación? Sí, pero siempre con humor y con mucho respeto. También mi esposa, mi mujer, es una persona pública y todo el mundo lo sabe. Entonces no tuve... Por ahí hay situaciones de histeria un poco más exageradas cuando hay un grupo o a la salida de un secundario o en un boliche o algo así, que hay como otra energía, pero siempre muy bien, con humor, con alegría. Por ejemplo, en la época del elegido generaba amor y odio mi personaje. Tenía gente que me decía, cada vez que te veo me tengo que tomar una placa o algo así por el miedo. O también decían, violame o ese tipo de cosas. Yo creo que vos podés ganar su confianza. Es difícil lo que te piden, ¿no? Es difícil. Y una vez en un ascensor, me acuerdo, una señora estaba así como muy asustada, me miraba y me decía, sos, sos, sí, sí, soy, soy. Y yo dije, tengo pesadillas con vos, me dijo, como muy fuerte.